Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos esta oración a San Agustín por nuestros hijos que andan por mal camino, por nuestros hijos que necesitan conversión. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la santa presencia de Dios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Agustín, aquí estoy delante de ti para pedirte un favor muy especial. Por favor, oh gran santo San Agustín, ayuda a mis hijos. Te lo pido con todo mi corazón, en especial a este hijo mío que está sumergido en los vicios, que está sumergido lamentablemente en el mal camino. Recurro a ti, querido San Agustín, con muchísimo respeto, porque sé que tú, al igual que mis hijos, anduviste por el mal camino, pero gracias a Dios y a las oraciones de tu madre alcanzaste la santidad, te enderezaste y te alejaste de todo aquello que no era correcto. Por eso estoy yo aquí en este momento, suplicándote que me ayudes con mis hijos, por favor. Muéstrales el buen camino, muéstrales qué es lo que tienen que hacer para llegar al paraíso, para estar tranquilos y ser inmensamente felices. Tú sabes que mis hijos son muy buenos, tienen un corazón generoso y se esfuerzan en muchísimas ocasiones para hacer aquello que es correcto. Por eso, oh San Agustín, ayúdalos. Tú sabes que se dejan confundir fácilmente por esos falsos amigos, por esas personas sin escrúpulos, que les meten ideas en la cabeza y que les hacen que se alejen del camino correcto, del camino del bien. Oh San Agustín, te pido sobre todo que les concedas mucha sabiduría para rodearse de amigos fantásticos, de personas increíbles, que se preocupen por ellos, que les ayuden, que les motiven para portarse de una manera correcta. Oh San Agustín, gracias de todo corazón, porque sé que sin duda vas a mandar a la vida de mis hijos a personas muy buenas. Por eso te agradezco con todo mi corazón. Te suplico también que les des mucha inteligencia a mis hijos para que no se conformen con lo que tienen o dónde están. Yo sé que todos los hijos de Dios hemos sido creados para cosas maravillosas y yo siento que este hijo mío, esta hija mía que está en vicios y anda por malos pasos, lamentablemente en el fondo de su corazón siente que es muy conformista y siente que puede dar más. Por eso te suplico, oh querido San Agustín, ayuda a este hijo mío, a esta hija mía, para que salga de su conformismo y se dé cuenta de que tiene que esforzarse por alcanzar cosas maravillosas y que no se puede quedar sumergido solamente en los vicios, que no se puede quedar en la situación en la que está, sino que tiene que echarle ganas para salir adelante y vencer cualquier adversidad y alcanzar cosas maravillosas en esta vida que Dios nos da. Oh querido San Agustín, ayuda por favor a que mis hijos tengan delicadeza de conciencia. Yo sé que si ellos, en especial los que necesitan conversión, se acercaran más a Jesús, se acercaran más a Dios, algo diferente pasaría en sus vidas, pero lamentablemente no siempre tienen fe y no siempre quieren ir a la iglesia o hacer oración. Por eso, oh gran santo, tú que te encontraste con Dios y que te abrazaste a Él con muchísima firmeza y que consagraste tu vida a predicar el Evangelio, ayuda por favor a mis hijos para que se encuentren también con Jesús y de esa manera puedan seguir adelante y puedan vencer cualquier vicio y salir rápidamente de ese camino que lamentablemente no les ayuda, que no les edifica, que no les conduce al paraíso. Oh querido San Agustín, tú sabes lo difícil que es reconocer que estamos en el error. Yo he hablado con mis hijos de una u otra manera, les he motivado, les he explicado, les he intentado ayudar de muchísimas formas, pero ellos no me escuchan. Por eso te pido a ti, gran santo, que además eres muy inteligente, muy erudito, acércate por favor a mis hijos y concédeles que puedan entender que el camino que están tomando no es el correcto, el adecuado para seguir adelante. Oh gran santo, te suplico con todo mi corazón que hagas entender a mis hijos que el camino que están tomando no les dará felicidad, sino que antes bien les traerá problemas y situaciones muy difíciles y complicadas. Por eso, oh querido San Agustín, tú que eres muy bueno, inteligente, tú que estás cerquita de Dios. Acércate por favor a mis hijos e hijas y explícales el camino al paraíso. Muéstrales que no hay nada como estar cerca de Jesús, que no hay nada como alabar su santo nombre y bendecirlo por toda la eternidad. Oh querido San Agustín, te suplico con todo mi corazón que no desampares a mis hijos. Hay veces en que siento que ya no puedo más. Hay veces en que siento que la batalla para con ellos está perdida y me desanimo y me pongo triste y ya no sé qué hacer. Por eso dame también muchísima fortaleza, esa fuerza que tenías tú para no caer de nuevo en el camino incorrecto, sino solamente conducirte hacia adelante, conducirte hacia el cielo. Esa fuerza San Agustín, regálamela a mí para poder seguir aconsejando a este hijo mío, esta hija mía y que salga rápidamente de esos vicios y dale también esa fuerza a estos hijos que tú sabes que necesitan fortaleza espiritual, porque ir por el camino del bien. Renunciar al mal, a los vicios, a los malos amigos, a las tentaciones, a la vida antigua no es fácil. Se necesita muchísima fuerza. Por eso, oh gran santo, dale esa fuerza a mis hijos para que puedan de una vez por todas salir adelante y alejarse completamente de ese camino del mal. Oh San Agustín, aquí estoy con lágrimas en los ojos. Como tu madre, Santa Mónica, tú sabes que ella gastó muchísimas horas de rodillas ante el Señor suplicándole tu conversión y tú escuchaste a Dios y viste las lágrimas de tu madre y por eso cambiaste de vida. Por eso te suplico que en estos momentos me ayudes también a mí y escuches el llanto que hay en mi vida y veas las lágrimas que hay en mis ojos para que me ayudes con la conversión de este hijo mío, de esta hija mía. Oh San Agustín, escúchame por favor, no desatiendas las oraciones y plegarias que en estos momentos te estoy dirigiendo. Ayúdame y no me ampares. Y es que tú sabes, lo único que yo quiero es que mis hijos vayan por el camino correcto. Yo me voy a poner muy contento, muy dichoso y muy feliz cuando mis hijos estén bien, cuando ellos sonrían y se comprometan a tener una vida maravillosa. Oh San Agustín, ayuda por favor a mis hijos. Oh San Agustín, concédeles que cambien de camino, que cambien de vida. Oh San Agustín, ilumina por favor a mis hijos para que siempre y en todo momento sepan andar por el camino de la alegría, de la felicidad, del gozo, de la esperanza. Ayúdalos por favor para que de una vez por todas cambien de vida y sean plenamente felices con su familia, con su vida, con sus amigos, con su trabajo, con todo lo que tienen y con todo lo que son. Y sobre todo se llenen de júbilo al saber que al hacer el bien, que al ir por el buen camino, recibirán una recompensa eterna allá en el reino de los cielos. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que Dios te bendiga. Ánimo, no te desanimes y no te desesperes. Verás que Dios, a través de San Agustín, te va a ayudar con este hijo que anda por el mal camino. Ánimo, las conversiones existen y San Agustín es un ejemplo de una maravillosa conversión. ¡Claro que sí! ¡Amén! Qué bueno es darte gracias, Señor. Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente. En retribución para todos ustedes, por todo el bien que me hacen, les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá, y tú también repitas conmigo, la vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un ave María por mí. ¡Amén!